Si buscamos en el diccionario la palabra este con tilde en la primera e, el diccionario no nos va a mostrar esa palabra, porque la palabra este ya no tiene tilde. La palabra este puede funcionar como sustantivo, como adjetivo o como pronombre. Como sustantivo es el punto cardinal, este, lo mismo que oeste, ¿cierto? Como adjetivo la palabra este acompaña a un sustantivo, este carro, este niño. En este caso, este es el adjetivo o determinante y carro o niño es el sustantivo. Y como pronombre la palabra este que antes del 2010 se tildaba o se acentuaba, ya no, la palabra este como pronombre lo que hace es sustituir o referirse al sustantivo anteriormente mencionado. Por ejemplo, de los pantalones que estoy observando en este almacén, este me gusta más. Fijémonos que después de la palabra este no hay un sustantivo como en el caso de este niño, este carro. Al decir de los pantalones que viene el almacén, este es el que me gusta más, me estoy refiriendo a uno de esos que nombré anteriormente. Por eso esto es un pronombre. ¿Y por qué ya no se le marca tilde? Porque al parecer no hay riesgo de ambigüedad o de confusión. Si yo digo de los pantalones que hay en el almacén, este es el que me gusta, pues suena igual que si digo este pantalón. Entonces, dependiendo del contexto o de la conversación, ya sea a qué me estoy refiriendo. Además, debo decirles que la palabra este... Ah, pero esperen. Tengo un curso de ortografía buenísimo en el que profundizo este tema, que se lo voy a dejar anclado en la descripción de este video o en mi perfil de Instagram, también lo encuentran. Continúo. Además, la palabra este es una palabra grave. ¿Esto qué quiere decir? Que lleva su mayor golpe de voz en la penúltima sílaba. Es. Y como termina en vocal, no le marco tilde. Por eso es que casa no lleva tilde. ¿Dónde lleva el mayor golpe de voz casa? Ja. ¿Le pongo tilde? No, porque termina en vocal. Lo mismo que perro, niño, este. Lo que pasaba antes del 2010 es que la palabra este se le marcaba tilde cuando funcionaba como pronombre. ¿Pero saben qué? Siento que se nos facilita más la vida si se determina que la palabra este nunca más llevaría tilde porque en realidad, dependiendo del contexto, vamos a saber si estamos usando una o la otra. Este es el mismo caso de la tilde diacrítica. Tenemos que él lleva tilde en unas ocasiones y él puede no llevar tilde. Lleva tilde cuando se refiere al pronombre, no lleva tilde cuando se refiere al artículo. Y claro, como no sabemos cuál utilizar, entonces, para poder diferenciar en gramática o saber qué función cumple, pues le marcó tilde al pronombre y no le marcó tilde al artículo. Lo mismo pasaba con este. Cuando este funcionaba como pronombre, era cuando se le marcaba la tilde. Por ejemplo, este es el que voy a comprar. Aquí lo vemos con tilde. Antes del 2010 se le marcaba tilde en este caso. Pero actualmente le eliminamos la tilde tanto al pronombre como al adjetivo. El adjetivo nunca ha llevado tilde. Entonces, para no confundirnos, pues es mejor no ponerle tilde nunca. Quiero aclararles qué es un pronombre. Si yo digo, de los marcadores que están en el escritorio, este es el que necesito, este es el pronombre, que se refiere al sustantivo anteriormente mencionado, marcadores. Elijo uno, el pronombre. Este es el que voy a necesitar. Diferente a decir, este marcador. Si yo digo, no este marcador, ya sé a cuál me refiero. Por eso, este es el adjetivo, marcador es el sustantivo. Pero si yo digo, de los marcadores que están en el escritorio, este es el que voy a utilizar. Estoy mencionando unos sustantivos antes, pero luego elijo uno sin nombrar la palabra marcador nuevamente. Si yo no nombro el sustantivo es porque este es un pronombre. Este es el que voy a utilizar. Por eso debemos grabarnos. Adjetivo, este más sustantivo. Este marcador, este carro, este pantalón. Ahí es un adjetivo. ¿Y cuándo funcionaría como pronombre? Cuando no menciono al sustantivo. Este es el que necesito. Este es el que voy a comprar. Ahora, ¿qué pasa con palabras como esta, ese, aquel, aquella, que también se les marcaba tilde cuando funcionaban como pronombre? Pues ya no se le marcan tilde. Igual, todo lo que acabé de explicar aplica para esta, ese, esa, aquel o aquella. Esas palabras también pueden funcionar como pronombre. Por ejemplo, aquella casa es la mía. Aquella, adjetivo y casa sustantivo. Ya lo sabemos. Si no voy a nombrar al sustantivo, es un pronombre, pero ya no lleva tilde. Antes sí llevaba tilde. Sé que suena extraño, hasta se vería extraño, pero antes se le marcaba el tilde. Antes del 2010. ¿Cuándo funcionaba como pronombre? Ahora, si funciona como pronombre, ya no le marco tilde. Aquella es la que voy a comprar. No menciono un sustantivo, es un pronombre y ya no le marco tilde. Y además les tengo un dato curioso. Pero antes, ¿ya se suscribieron a mi canal? ¿No? Los espero. ¿Ya? Listo. Resulta, yo tengo un libro muy valioso que se llama Gramática de la lengua española. Este libro fue editado y publicado en el año 2000. Este libro efectivamente tiene estos pronombres que les acabo de decir, pronombres demostrativos con tilde. Por eso es importante que cuando nosotros acudamos a información didáctica académica, debe estar actualizado. Libros que ojalá pasen del 2010, 2012, 2015, con información actualizada, con la normativa actual, para que no nos vayamos a confundir. Este libro es valiosísimo porque tiene toda la gramática. Yo ya sé que ya no se le marca tilde a los pronombres y lo tengo clarísimo. No voy a decir, este libro dice que con tilde. No, porque si el libro es del año 2000. Y debemos tener en cuenta esto para cuando nosotros necesitemos información, observemos claramente de qué año se está refiriendo esa información. Bueno, bueno, hasta aquí creo que queda clara la lección de la palabra este y todos los demás pronombres demostrativos sin tilde. Pónganme en los comentarios dos situaciones. Una, si se sabían todo lo que acabo de decir. Y me dejan un comentario poniendo ejemplos usando este como pronombre, pero sin tilde o cualquiera de los pronombres demostrativos. Chao, chao.